El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recorrió este jueves lugares de interés económico y social del municipio de Camajuaní, como parte de la visita que realizó a Villa Clara. Lo acompañaron el primer secretario del partido en la provincia, Osnay Miguel Colina, y la vicegobernadora, Milaxi Sánchez. El presidente cubano inició su recorrido en la comunidad Guajén, ubicada en el Consejo Popular Aguada de Moya. Allí conoció las acciones que se han realizado para dar respuesta a los reclamos de los pobladores y transformar la situación actual de este asentamiento, que tiene una extensión territorial de 8 kilómetros cuadrados y donde viven unas 570 personas dedicadas fundamentalmente a la agricultura. Precisamente uno de los lugares visitados por el mandatario fue la recién concluida mini-industria, que tiene capacidad para procesar la producción de frutas y hortalizas, no solo de esta comunidad, sino también de todo el municipio. Una vez en funcionamiento, dará empleo a 30 trabajadores. Hay que ir pensando cómo diseñamos en cada lugar, tomando en cuenta toda la experiencia que tenemos con el programa de autoabastecimiento municipal y todas las estrategias estas del programa de soberanía alimentaria y nutricional, cómo vamos ya consolidando que cada lugar vaya produciendo una parte importante de lo que necesita para vivir. Eso de empleo, eso de alimentación. Así vamos buscando los espacios y que cada lugar vaya viviendo a partir de sus propios esfuerzos. Eso va a evitar que haya personas desvinculadas al trabajo y al estudio. Entonces todo eso es lo que va haciendo a la sociedad más integral en comportamiento, en calidad de vida, en nivel de vida. Y eso ya lo tenemos que estar diseñando. El jefe de Estado recorrió varias de las obras construidas o remozadas, entre ellas la sala de video, el puesto médico y la bodega. Conoció que se brinda atención a núcleos y personas vulnerables y se trabaja en mejorar los viales de acceso y la cobertura de la telefonía móvil. De igual forma se avanza en la legalización de más de 100 viviendas. El presidente tuvo palabras de reconocimiento para los habitantes de Guajén y de todo Camajuaní. Uno admira en esta población lo educada que es, lo oculta, el nivel de detalles que tienen para todo, mantenerlo bonito, conservado, cuidado y el espíritu de lucha, de resistencia, no dejarse vencer y seguir avanzando. Y el bloqueo no nos va a aflojar, pero nosotros nos vamos a ir por encima del bloqueo con resistencia creativa y vamos a seguir avanzando. Como parte del recorrido, el primer secretario del partido hizo un alto para saludar a los pobladores del Consejo Popular Vuelcas. Allí se interesó por las actividades del verano y las acciones que se realizan para fomentar la cultura en la comunidad. También abordó la compleja situación energética por la que atraviesa el país y los esfuerzos que se llevan a cabo para alcanzar gradualmente su estabilidad. Ahora, por concepto de recuperación de capacidades de las termoeléctricas, por mantenimiento de reparaciones, por concepto de recuperación de grupos electrógenos, a partir de reparaciones también y nuevas inversiones que se van a hacer, vamos a ir avanzando poco a poco. En septiembre, octubre, noviembre y en diciembre debemos salir de minimizar o salir de la pauta. Para entonces seguir con una estrategia que nos dé más estabilidad en todo el año 2021. 2023, que ya sí está montada sobre fuentes renovables de energía y que podamos aprovechar mejor la energía solar, la energía eólica y no depender tanto del combustible, que también nos lo bloquea mucho y nos cuesta trabajo en control. El mandatario llegó también hasta la comunidad del Níspero, donde visitó la finca del joven productor Yusdenis Rojas Pérez, quien se dedica a la cría de cerdos y la siembra de cultivos varios y caña de azúcar como alimento animal. Para ello cuentan con un colectivo de 86 trabajadores, de ellos 56 hombres y 30 mujeres. Hoy tienen unos 800 cerdos, de ellos 50 reproductoras, en 5 naves terminadas, aunque se proponen llegar a 10. También construyen una mini industria, lo que les permitirá cerrar el ciclo productivo. Ahora está vendiendo fundamentalmente al turismo, vende también monedas. No, punto de venta monedas. ¿Tienes un punto de venta tuyo? Sí, a donde estoy produciendo hoy. Sin intermediario. En pequeña, sin intermediario. El primer secretario del partido visitó más tarde la sede de la MIPIME Jiré Ebenecer, dedicada a la producción y comercialización de chancletas y botas para agua de PVC. Formada por los socios Juniel Carvajal, Lisbán Morales e Iván Sintra, esta sociedad mercantil cuenta con 62 trabajadores y tiene una capacidad productiva de 1.000 pares de botas y 2.000 de chancletas al día. Miguel Díaz-Canel apreció la gran calidad de sus artículos, altamente demandados por entidades y personas vinculadas al trabajo agrícola y otras actividades económicas, así como por el comercio interior. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.